Música Defraudados de Sigma cerraron la autopista casi dos horas para exigir solución a los gobiernos federal y local. El Cabildo aprueba al ayuntamiento solicitar crédito de 135 millones de pesos para realizar obras en la capital del estado. En la coalición Compromiso por Puebla todavía hay posibilidades de impulsar candidaturas ciudadanas según el delegado del PAN. Gracias por estar en InfoTV, el informativo de consulta. La información más importante en menos de cinco minutos. Soy Fernando Pérez Corona, esta es la información. Hoy la autopista estuvo cerrada casi dos horas por una manifestación de víctimas de fraudes de empresas inmobiliarias y financieras. En punto de las 13.15 horas, dos grupos de defraudados por las empresas Sigma e Invergroup liberaron la circulación de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 123, luego de haberla bloqueado a las 11.20 de la mañana. César Sarví de Monroy, superintendente de Servicios Generales de Caminos y Puentes Federales, señaló que a esa hora se reactivó la circulación en el sentido de México hacia Orizaba y viceversa. Participaron en el plantón choferes que están en contra de la alza en el precio de las gasolinas. Por unanimidad, el Cabildo de Puebla aprobó una línea de crédito por 135 millones de pesos para la realización de obra pública en la capital del estado. Los recursos serán utilizados para construir dos puentes vehiculares, el primero en la 14 Sur y Periférico y el segundo en la 39 Oriente y Río Alceseca, así como para ejecutar el proyecto del corredor gastronómico y el plan de semaforización. La dirigencia estatal del PRI debe cumplir lo acordado para elegir al candidato a la presidencia de Huachinango, señaló el aspirante a esta postulación, Omar Martínez Amador, quien recordó que el Instituto Tricolor se comprometió a tomar su decisión con base en encuestas. Luego de que Alberto Amador Leal amenazó con renunciar al PRI, la dirigencia estatal intenta imponer a su sobrino Omar Martínez Amador como candidato a la presidencia municipal de Huachinango. Denunciaron cuatro aspirantes al cargo. En rueda de prensa, César González Prior, Mario Cruz Bonilla, Alejandro Sacbe Camarena y Luis Alberto Ramírez González revelaron que a pesar de que Gregorio Marroquín ha ganado las dos encuestas realizadas en el municipio entre los PRIistas, recientemente el Comité Directivo Estatal les anunció que realizarán una tercera medición de las preferencias a través de consulta Mitofsky. Víctor Manuel Giorgana está más que sumado a la unidad del Instituto Tricolor, dijo el aspirante a la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Puebla, Mario Montero Serrano, quien señaló que no meterá las manos respecto a la designación de banderados a las diputaciones locales. El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Luis Alberto Villarreal García, aseguró que el Instituto Blanquiazul está abierto a medir electoralmente a perfiles ciudadanos en el proceso interno para definir al candidato a presidente municipal de Puebla. Asimismo, dijo que aunque su partido ya inició el proceso de selección, este no está cerrado, ya que una vez que se nomine a alguien, podría también medirse el perfil ajeno a los organismos políticos. Es necesario que de cara a las elecciones del 4 de julio se dé una transición en el poder a fin de reivindicar al PAN, señaló el senador Blanquiazul, Santiago Cril Miranda, quien visitó Puebla para apoyar a Humberto Aguilar Coronado. Lo que nos debe alentar es apoyar a gente trabajadora y no el circo que están haciendo en la Cámara de Diputados, dijo el exsecretario de Gobernación. En sesión maratónica del Congreso local, los diputados del PRI, Luis Alberto Arria Galila y Carlos Barragán Amador, respectivamente, solicitaron licencia indefinida para separarse del cargo como legisladores a fin de empezar a tejer sus aspiraciones políticas rumbo al 4 de julio. Cabe señalar que Carlos Barragán Amador ya fue presidente municipal de Jicotepec de Juárez, sin embargo, nunca terminó su encomienda. Finalmente, Luis Alberto Arria Galila dejó su cargo como diputado local para buscar la candidatura del PRI por el municipio de San Andrés Cholula. Y ahora, los deportes. El director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Javier Aguirre, dio a conocer la lista de jugadores convocados para el partido de preparación ante Corea del Norte cuando el PRI enfrenta al cuadro asiático el próximo miércoles 17 de marzo en el estadio Territorio Modelo en Torreón, Coahuila. La novedad en la lista del PRI que enfrentará Corea fue el llamado del delantero naturalizado de Santos Laguna, Vicente Matías Bozo. Gracias por estar en Info TV. Usted está informado y lo hizo en menos de cinco minutos.